¡Vecina! ¿Has visto que Rosa del Vaso de Leche está vendiendo su café? Y la Presidenta de la Pafa también tiene su saco llenecito. Sí, escuché que se han organizado y vienen capacitándose con el equipo de Alianza Café. Y si nos juntamos, aprenderemos a manejar mejor nuestro cafetal y venderemos a buen precio. Así es, mujeres caficultoras. El Proyecto Café viene trabajando y desarrollando capacidades para mejorar la calidad de su producto y puedan vender su café a un precio justo. Por eso, ¡organízate en tu comunidad! Para mayor información, contacta al personal de Alianza Café, quienes te brindarán todos los detalles. Recuerda respetar el distanciamiento social y lavar tus manos frecuentemente.